Hola amigos, miniceteros, aficionados al radiocontrol, en el episodio de hoy de Miniceta Channel os voy a hablar del Axial Exo, el Terra Boogie, que tiene nombre como de desodorante, ¿no? Axial Exo, el nuevo Axial Exo para... Este Boogie en formato RTR, que lo tenemos en la tienda desde hace ya bastante tiempo y se va vendiendo bien, es un buen coche, es diferente a los vehículos que fabrica habitualmente Axial. Axial sabéis que está muy especializado en lo que son crawlers, en lo que son coches trepadores, más trialeros, y esto viene a ser un Boogie, un Boogie desbocado, o sea, un Boogie para ir o bien por playa o bien por tierra. Tiene una estética parecida a los Short Course, pero sin embargo el interior es más parecido a un Boogie de dunas, y está pensado como vehículo de recreo, no es que sea un coche de competición pura, ¿eh? Le costaría plantar cara a lo que es un Short Course, incluso por medidas, y ahora os lo enseñaremos también. Esta versión que tengo aquí dentro de la caja es la versión RTR, que ya viene con emisora, viene con variador, servodirección, y simplemente tenemos que añadirle una batería y un cargador para la batería si no lo tuviéramos, porque no viene en el set, por supuesto, pero viene ya montado y listo para correr. Podéis ver... os voy a poner la caja en esta otra posición de aquí, para que veáis algunas de las características que tiene. Viene con un motor brushless, creo que es un 2900 kilovoltios, que es este motorcito de aquí, una electrónica, un variador de Caster Creations, también de tipo brushless, y emisora en 2.4 GHz, o sea que a nivel de tecnología el coche ya viene muy equipado. Es un coche tracción a las cuatro ruedas, escala 1.10, y viene listo para correr. Lleva amortiguadores regulables en cuanto a precarga de muelle, amortiguadores son de aceite, tenemos que... vienen rellenos, pero podemos jugar con la densidad de silicona que le pongamos. Y ahora os lo voy a enseñar, la versión que tenemos ya casi lista para rodar. Vamos a dejar este aquí, a ver si por aquellas casualidades se monta solo. Y vemos aquí el coche. Os he de decir que esta versión que tengo yo aquí es la versión kit, no es la versión RTR. La única diferencia que hay es que alguna de las piezas viene en aluminio, cosa que para el RTR es opcional. Y en este caso, pues por ejemplo, lleva la parrilla de luces delantera, esta parrilla de 5 focos delantero. No vienen los LEDs, no viene en la instalación eléctrica, pero sí el soporte, que esto se puede comprar opcional y ponerlo en el momento que queráis. Este que tengo yo aquí también tiene una pieza opcional, es una pieza muy chula, que es este capó rígido, hecho realmente en fibra de carbono. Esto es una producción nuestra y lo hacemos casi en cuenta gotas por el precio que tiene, porque es una pieza bastante cara. Pero está modelado a partir del capó original. Os iré enseñando algún aspecto del coche. Pues ya lo tenemos motorizado, lleva un motor 10.5 en este caso. Aún no está acabado del todo, hay que hacer el interior. Es un coche que, como veis y os he dicho antes, no está pensado directamente para competir. Pues por ejemplo, aquí en la parte trasera, una de las piezas que le falta, es una carcasa de Lexan que simula el motor. Un V8, un V6 o un V... vete a saber. Hecho en Lexan. Y lleva esta especie de simulación del radiador con sus ventiladores, etc. Que esto ya lo hemos pintado y lo hemos decorado. Pues bien, es casi casi una maqueta. Con el interior hecho, le pones unos muñequitos y tienes un vehículo a escala estricta 1.10. ¿Por qué os decía antes que igual tendría algún problema a la hora del cuerpo a cuerpo, a la hora de luchar o competir en la misma escala que los Short Course 1.10? Pues porque este coche es un pelín más pequeño. Aunque utilice casi el mismo tamaño de rueda y la misma tecnología de rueda, no sé si podéis ver aquí la llanta, es de ese tipo de llantas asimétricas. Tiene un diámetro por la parte interior y en cambio por la parte exterior tiene otro diámetro. El neumático tú lo ves en esta vista frontal y es idéntico, pero en cambio en esta zona de aquí tiene un perfil y en cambio en esta zona de aquí tiene mucho más perfil. Esto es lo que hacen en los Short Course escala 1.10. Utiliza los mismos neumáticos, mismo tamaño, pero la escala es un pelín más corregida. Los Short Course 1.10 todos sabemos que más bien son 1.9. Son más grandes que un coche 1.10. Este sería tamaño perfecto 1.10. Con lo cual si compiten juntos siempre tienen las de perder, porque se ve un coche un poco más pequeño. Aparte pues lleva esta parrilla de luces que esto en competición no sería muy producente y todo el tema de los accesorios aquí o embellecedores pues tampoco sería la mejor opción. ¿De acuerdo? Por lo demás, bueno, pues tanto en la versión RTR que os he enseñado como en esta versión, veis que me gusta hacerla así, ¿eh? Porque es que las suspensiones son bonitas. Lleva un sistema, porque esto lleva unos plásticos que tapan la carrocería, igual que este de aquí o igual que el capó, lleva un sistema para cambiar la batería rápida. Es simplemente liberando estas correas, la batería iría en esta posición aquí dentro y la podemos entrar a este lado sacando un trozo de lo que sería la carrocería, sacamos este lateral y podemos cambiar la batería. No es un coche de estos que se saca la carrocería del Exxon, sino que el mismo chasis tubular es carrocería ya y lleva solo unas tapas que lo protegen. La verdad es que es muy robusto el coche y con dos o tres piezas de aluminio que le pongamos pues lo dejamos muy rígido. Es más bien un coche de recreo, tracciono las catorruedas para divertirnos, para hacer el cabra, para llevarlo a la playa o a terrenos que no sean puramente de asfalto. Ahora que están corriendo el París-Dakar en Argentina y Chile o cuando se corre la baja mil en Estados Unidos pues este tipo de coches arrasan. Son muy divertidos de ver. O los que vais a hacer dunas en zonas de arena tipo duna, pues este coche con neumáticos de pala también arrasa con sus lucecitas y su antena con la bandera. Bien, nada más. Cuando lo tengamos terminado ya os lo enseñaremos. Intentaremos también hacer algún otro vídeo en el que lo comparemos side by side con un short course para que veáis la diferencia de escala, el tamaño. Y si tenemos algún vídeo con imágenes suyas en movimiento pues también os lo enseñaremos para que acabéis de bavear un poco, porque el coche es una maravilla. Nada más. Que tengáis muy buen fin de semana. Si os ha gustado el Axial Exo, el desodorante, por favor hacednos llegar comentarios y darle al me gusta de este vídeo. Y suscribiros, aquellos que no estéis suscritos a nuestro canal de YouTube. Nada más. Buen fin de semana. Por cierto, os he de avanzar una noticia en primicia mundial. Resulta que, como sabéis, Terri Pescale fabrica carrocerías para miniceta. Sacó el modelo del Renault Megane, coche muy bonito con dos decoraciones, más la blanca para pintar, y sacó luego el Mosler, el MT900, que es una carrocería casi casi imbatible en las pistas de carreras de miniceta. Os avanzo en primicia que Terri Pescale ya está trabajando en el nuevo modelo de carrocería y posiblemente tendréis noticias de esta nueva carrocería mucho antes de lo que os pensáis. Pensad que a final de este mes se celebra la feria de Nuremberg del Juguete. Las grandes marcas siempre presentan novedades allí. Y hasta aquí puedo leer más información después de la publicidad.